When you're sitting by my side, I feel so happy Telling my lips, I'm a bitch, I'm a bitch, but it's true I have a kiss From the wings I've been... Cruz Campo en base future. No se rompe, no pesa. You come on like a dream, peaches and grapes It's like strawberry wine You're sick still, you're beautiful, and you're mine You're all real to curse, oh what a girl Eyes that sparkle and shine You're sick still, you're beautiful, and you're mine You're sick still, you're beautiful, and you're mine Estrella Dance, la estrella de las cervezas Hey, Cox, what do you say, Berg? I'm gonna stop that music, Jim Why you say that, brother? Something to be chink in my car, Berg Oh, yeah, man Coxberg, possibly is the best to be in the world Che, ¿vos sabés quién inventó la Coxberg? Una argentina, boludo No sabía No, no tenía ni idea ¿Y por qué le pusieron el nombre a Inglosafón? Marketing Así suena mucho mejor ¿Qué? ¿No sabés cómo se llama el cliente tú? No, ¿cómo? Carlos Berganti Coxberg, Carlos Berganti Pero para Acá dice que está en Dinamarca A ver si te despertas, a ver Carlos Berganti, Dinamarca Como DiCaprio También es argentino Ya sé que DiCaprio es argentino, lo conozco Sí, yo también Iba a la escuela también De la familia de los DiCaprio, ¿no? Carlos, posiblemente la mejor se lo es a alguien Hola, ¿qué desea? Un carajillo, por favor ¡Claro! Perdón, vale Acaba de perder una oportunidad de oro Ahora, si pides Nescafé descafeinado Podrás encontrar oro ¿Me pones una limonada? Chaval, acabas de perder una oportunidad de oro Ahora, si pides Nescafé descafeinado Podrás encontrar oro Un polo de menta, por favor Señora Acaba usted de perder una oportunidad de oro Ahora, si pides Nescafé descafeinado Podrás encontrar oro Soy distinto No soy como los demás Todos dicen que el espectáculo son los goles Mi objetivo es evitarlos Sacar una mano en el último segundo Y acallar los gritos de 100.000 personas El balón no puede tocar la red Un cero en el marcador Es el mejor resultado Pero, a veces, me pregunto ¿Qué se siente al marcar un gol? 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 Con acuarios Nada podrá pararte Casos reales Dan Bier La campesina rusa vasilieva No tuvo en su vida un parto convencional Tuvo mellizos 16 veces Trillizos 7 veces Y cuatrillizos 4 veces Total 69 hijos Es un hecho cierto Aunque cuesta creérselo Como es cierto que Dan Bier Es una cerveza sin alcohol Aunque por su sabor Cuesta creérselo Dan Bier sin alcohol Un sabor que cuesta creer Casos reales Dan Bier El guardabosques Roy Sullivan Fue alcanzado por un rayo en 1942 Un segundo rayo le alcanzó en el 69 Otro en el 72 73 76 Y 77 Es un hecho cierto Aunque cuesta creérselo Como es cierto que Dan Bier Es una cerveza sin alcohol Aunque por su sabor Cuesta creérselo Dan Bier sin alcohol Un sabor que cuesta creer Cuando cumplí 18 Mi padre decidió desvelarme Los secretos de la vida ¿Qué es lo que me dijo? Es que algún día No me lo podría ser No me lo podría ser ¿Y tu marido? Emocionado Quería estar solo Lo que falta Cuenta del teléfono en euros ¿Cuántos son? 400 euros Ahora con cada pack de 6 Buckler te regala Una tarjeta conversora De pesetas en euros Para que no te líes Esperen al final ¿Qué es lo que salió? ¡Malditaliers! Tío, ¿cómo se parecen César y Pompeyo? Sobre todo, Pompeyo. Tu cerebro necesita las vitaminas de la fruta. Frutas nieves, toda la fruta con todas sus vitaminas. Bueno, es que aquí está caja de donuts, pero no la toquéis, ¿vale? Yo me comería todos a la vez. Los dice la profesora lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pero lo que ha hecho, ¿eh? No. Es que me voy a decir. Se lo vamos a decir, ¿eh? ¿Quién se ha comido el donuts? ¿Quién se ha comido el donuts? ¡Ella! ¡No! ¡Qué lío! ¿Y por qué la habéis dejado? Yo no le he dejado. ¡Uh! ¡Para! ¡Para! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está comiendo otro! Donuts. ¡Se pare! Pero, ¿quién se ha comido el donut? ¡Quién! ¿No ves esta bonita? ¿De qué? Pues es él. ¡Qué morro tiene! Donuts. Y tiene todo... ¿Tú qué dirás? Que se lo ha comido él. ¿Tú qué dirás? Que se ha comido él. ¿Tú qué dirás? Que se lo ha comido él. Donuts. Joven, le devuelvo este gallo. Pero, señora, si este pescado está muy fresco. Estará todo lo fresco que usted quiera. Pero a mí no me ha despertado. Pero lo ha puesto Nora. ¿Ridículo? Expire a ver nuestros precios. Atún claro a uchan a 0,99 euros. Aceituras a uchan a 0,57 euros. Cada día algo mejor. La vida al campo. Disculpe, señor. ¿Tiene cabello de ángel? Sí. Me lo dice todo el mundo. Creo que es por el champú. ¿Por qué? Champú. ¿Ridículo? Expire a ver nuestros precios. Aceite de oliva uchan 2,10 euros. Pac, yogur uchan 1,20 euros. Cada día algo mejor. La vida al campo. Cariño, ¿cómo me ves? Jorge, por favor, quítate eso. Es una boda seria. Lo ponía en la invitación, de negro y de etiqueta. Digo por los zapatos. ¿Ridículo? Expire a ver nuestros precios. Leche con calcio a uchan 0,75 euros. Judías verdes a uchan 1,55 euros. Cada día algo mejor. La vida al campo. Disculpe, ¿este tinte da buen resultado? ¿Este? España 4, Argentina 0. Excelente resultado. ¿Ridículo? Expire a ver nuestros precios. Arroz largo a uchan 0,75 euros. GVC a uchan 0,99 euros. Cada día algo mejor. La vida al campo. Un poco más de ketchup, por favor. Presentamos el McMenú más grande del mundo. El McMenú magnífico. Mucho más grande. Espera. ¿Has terminado ya? No sé. Oye, ¿tienes un poco de lechuga aquí? Presentamos el McMenú más grande del mundo. El McMenú magnífico. Mucho más grande. El McMenú más grande. El McMenú más grande. Octavio. Gracias por ver el video. 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 Lo que digo es que si se trata de premiar a alguien por lo que... Yo no diría eso. Me refiero a que nunca he estado de acuerdo con esos temas. Piénsalo. Sí, sí. ¿No debería remover eso un poco? Depende de lo que estés valorando. De veras, no creo haber visto ninguna que se mereciera un premio. Eso es exactamente lo que digo. Se trata solo de vender más, por eso no me interesa. Estoy de acuerdo. Oye, ¿pero con qué premios no estáis de acuerdo? Los Oscar. Ah, ¿y tú qué dices? Uy, a mí no me metas, ¿no? Hay trabajos, no sé, médico, maestro, yo sé si me traen una recompensa. Sí, sí, sí. Pero el ingenio... Pero no sé, es la historia, la historia... Sí, ya no. Volviendo a lo que decíais antes. Ah, la ensalada. Pensad en los millones y millones de personas de todo el mundo que se sientan a ver una peli. Con su familia, con sus amigos... Adelante. ...unicamente, porque han sido nominados por un jurado que en principio ni siquiera se han visto las... Cocinar mal en una cocina Siemens es un delito. ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. ¿De qué estábamos hablando? Electrodomésticos Siemens. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Mosquitos! ¡Eres coagas! Con el nuevo Bloom Exteriores, no hay mosquitos. Cruz Verde. Eficacia aprobada. Aquí tengo lo que necesita. Lo último en tecnología japonesa. No. ¡Uey! Yo sé lo que el caballero realmente quiere. ¡Una cámara reflex! Todas las palabras que contiene la maraca flex... ¡Réflex! ...provocan un profundo y placentero sueño. Un, dos, flex. Descansa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ya, y un, y dos. Tres, y cuatro, cinco, seis, y siete, y... ¡Hombros! ¡Eh! ¡Hombros! ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Cabeza! ¡Flexión! Todas las palabras que contiene la marca flex... ¡Flexión! ...provocan un profundo y placentero sueño. Un, dos, flex. Descansa. Un, dos, flex. Este es un mensaje para mis padres. Papá, mamá, quería deciros que estoy saliendo con un chico y estoy felizmente enamorado y muy contento. Este es un mensaje para mi marido Francisco. Paco, cariño, esta noche vas a cenar solo. Emilia y yo nos vamos y lo más seguro que no volvamos. Mira, no te quiere ni ver. Nena, dile adiós. Adiós. Ahí te quedas, Paco. Este es un mensaje para mis colegas. Colegas, hacerme un hueco que mis padres me han echado de casa y necesito un espacio donde pintar y donde poder vivir. Ya sabes que ocupo pocos sitios y por cualquier sitio me conformo. Este es un mensaje para nuestra hija Estefanía. Estefanía, sinceramente, no lo hemos pensado nada, pero hemos tomado una gran decisión. Mañana te hacemos el favor de que te independices. Vaya, qué lástima. Le dimos un coche nuevo. Un nuevo trabajo. Un nuevo círculo de amigos. Incluso un teatro. Un nuevo trabajo. No entiendo cómo ha estado con él. Hombre, ¿cambiará de casa? ¿Habría ayudado? ¿Habría ayudado? Un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo. Vamos a ir Traditional. Con ella con un conocimiento. Sistema de los otros Downtowns. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Balai tenemos un solo objetivo. Balai, por un mundo más cómodo. 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 Sea quien sea el que apaga la luz Muchas gracias ¿Te gusta conducir? Vivimos tiempos extraños Hoy ingerir calorías parece pecado Podemos tomar café sin café Azúcar sin azúcar Y practicar el sexo sin necesidad de una cama La belleza no es sincera Y decir lo siento ya no es tan difícil Así son los tiempos que vivimos Tiempos extraños Nueva serie 3 Como siempre, Profundamente BMW ¡Gracias! ¡Gracias! No empecemos otra vez, ¿eh? ¡Qué manía! Laura, Laura, ¿qué es el... ¿Qué es el...